A través de la 99.9 en esta tarde donde, bueno, por ahora nos da tregua la neblina, quedó ahí, quedó la niebla dando vueltas, pero no sigue bajando, que es lo importante, sí ha aumentado notoriamente la humedad y ha cambiado el cuadrante del cual está soplando el viento, ya no del sur, sino del este, a 13 kilómetros en la hora, así vamos a ver cómo continúa en las próximas horas. A continuación nos vamos a presentar en la 99.9 la información de hockey. A oficia la información del hockey en Marca Deportiva Radio, ProHockey Show, Alem 3948, local exclusivo Black, en Mar del Plata. Bueno, vamos a hablar en este caso de una iniciativa que les comentaba al principio del programa y que nos parece altamente destacable, por lo que significa que se apueste por el streaming, que es sin dudas el futuro deportivo. Muchas cosas se van a poder transmitir por esa vía y el hockey era una de las que lo tenía realmente pendiente y a partir de este fin de semana el club universitario es el que ha tomado la decisión de transmitir su partido a través del canal de YouTube y por eso está del otro lado de la línea el presidente de UNI, Juan Manuel de Marchi. Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda a Rodrigo Vivito. Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Me escucho bien? Porque estoy con el voz, mano libre del auto y no sé si hace eco. Sí, te escucho un poco lejos, pero te escucho bien, se escucha con claridad, es lo importante. Bueno, contanos un poco, ustedes están trabajando o venían trabajando también desde el rugby, ¿no? Con esto del streaming y ahora apuestan por el hockey. Sí, varios clubes de Maratata arrancaron con el tema del streaming y del rugby. Nosotros al principio estábamos medio asisticos, fuimos de a poco mirando cómo evolucionaba el tema y aceptamos la iniciativa de San Ignacio de hace tres o cuatro semanas, no recuerdo exactamente, de compartir la transmisión y la verdad que salió muy buena. Y hace un par de semanas que fuimos locales, lo hicimos también compartiendo con Maratata Club y también tuvimos muy buena repercusión y como en todo, desde hace un tiempo a mí muchas cosas tenía una inquietud siempre de por qué en un deporte sí, en otro no, por qué no podemos aplicar ciertos parámetros de un deporte a otro y viceversa. Bueno, así como en su momento mi precursor Gustavo Moraza dijo un día vamos a hacer tantos tiempos mal en hockey que en rugby, dije bueno, por qué no podemos hacer lo mismo, ganándolo desde el club, no como una iniciativa de la actividad, sino como una iniciativa de la comisión directiva que decidió aportar el streaming de rugby hace un par de semanas y ahora intentarlo desde el hockey, ¿no? Veremos cómo sale, la intención de probar y ir mejorando está, así que bueno, se han involucrado mucho todos los estamentos del hockey, jugadoras, entrenadores, dirigentes, padres y demás, así que hay una gran expectativa, esperemos que salga bien. Sí, sin duda, para mí es un paso adelante, no creo que lo conozca, pero en su momento personalmente presenté un proyecto a la Asociación de Hockey de Mar del Plata para transmitir un partido por streaming, por YouTube en este caso, en nuestro canal, en Marca Deportiva, de lo que era el Sintético Panamericano, el partido que se jugara allí en la fecha, poder transmitirlo por YouTube y bueno, uno se va encontrando con diferentes obstáculos, ¿no? que le van poniendo para hacer las cosas más complicadas de lo que realmente son, pero te puedo asegurar que en el hockey vas a encontrar también una muy buena respuesta porque esta iniciativa hoy es una realidad, quizás la pandemia lo acentúa un poco más al no tener la posibilidad por ahí de ir a los estadios en muchas oportunidades, en muchas disciplinas, es como que el streaming se naturalizó mucho más, ¿no? Sí, y además para nosotros hay un interés fundamental. El streaming no solo nos va a permitir mostrar el partido del hockey, sino nuestro club con una cámara ubicada en lo alto, y eso también es muy importante. Si ves el de rugby, que hicimos el partido con Mar del Plata, se vio el club, se vio el quincho nuevo de rugby, que permite la vista a las dos canchas, y es importante. Y además lo usamos también como una... como un servicio más para nuestros sponsors habituales. Además de permitir, obviamente, difusión y captar nuevos sponsors y con todo lo que se implica, nos parece también que puede ser un buen vehículo para darle un servicio más al sponsor habitual. Sí, sin duda. Nos vamos a esperar a ver cómo sale. Estamos viendo el tema de comentaristas y cómo lo vamos a encarar, hacer alguna cosa, alguna nota, algo, en el entretiempo y todo. Así que estamos expectantes y entusiasmados. En el rugby lo hicimos, pero ya más o menos sabíamos cómo era la cuestión, porque la habíamos visto cómo se trabajaba en otros clubes. Claro, claro. Bueno, es diferente, hay una expectativa mayor. Es el peso de ser el primero, ¿no? En este caso, y bueno, lo asumen como tal y me parece que es una iniciativa rescatable y destacable porque también, hoy por hoy, todavía a esta altura, no se permite el ingreso de público. Entonces, la repercusión de un partido así puede ser muy útil para todo el hockey de Mar del Plata de poder acceder a los partidos. Y si de a poco los clubes también se van relacionando con esta vinculación que tiene Internet, que además te permite dejar el partido grabado, que se pueda ver en otros momentos, que ese servicio al sponsor que vos marcabas también pueda tener su repercusión post-partido, no solamente durante el transcurso del mismo y aquel que lo está mirando en vivo oportunamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo, hay una cosa. El que no está en el tema, creo que no toma dimensión. Pero haberlo hecho y empezar a mirar, che, a ver cuánta gente no mira, cuándo sale, ahí recién tomaba dimensión para los que somos ajenos al medio, ¿no? Sí. A la comunicación y no somos profesionales de eso. Tomamos real dimensión cuando vimos la repercusión que tuvo con las vistas que van sumándose día a día. Me decía, por ejemplo, hubo una conexión de Tokio, por ejemplo, para ver el partido de Mar del Plata de las primeras de rugby. Nosotros tenemos socios desperdigados por el mundo que lo han visto y se han comunicado y les produce una satisfacción muy grande ver el club y demás. Así que, bueno, allá vamos. Creemos que no perdemos nada con intentarlo, que hay que animarse a tomar ciertas iniciativas. Y como te digo, lo más relevante de todo esto fue cómo se involucró toda la actividad en el proyecto. Sin duda. Bueno, ojalá sea el puntapié inicial que quede asentado lo importante que es para la difusión del propio deporte, que eso es a lo que yo siempre voy de fondo y que creo que es lo que cuesta entenderlo desde la dirigencia. Me alegro que de la mano de la Comisión Directiva Universitario que vos encabezás empiecen a tener esa noción, ¿no? Porque la difusión no tiene que ver solamente con un aspecto de la prensa, sino también estas cosas son una enorme difusión para el deporte porque hasta por ahí navegando en YouTube sin buscar un partido de hockey te lo tropezás y de repente te encontrás mirando un partido universitario que capaz que es tu club y por ahí ni te enteraste o estás lejos y estando lejos ni te enteraste que el partido se transmitió y te lo tropezás en YouTube como suele sugerirte muchas cosas con esos algoritmos que usa Internet y creo que ahí es donde empieza a tener una real dimensión y difusión un deporte que lo necesita como es el hockey porque tiene una cantidad de jugadoras y jugadores hoy en Mar del Plata muy importante, ¿no? Sí, sin duda y además creo que es el momento por la performance que tuvieron las leonas en los Juegos Olímpicos esto va a impactar como impactó el Mundial de rugby de 2017 en 2017 fue así donde los chicos se vuelvan al deporte por lo que genera como va a pasar ahora con la performance de las leonas en los Juegos Olímpicos y probablemente capitalice el volei también con los chicos y su medalla claro así que bueno nos pareció que era el momento indicado para intentarlo y seguirá apostando en el proyecto por suerte volvimos a la pandemia el hockey de un respeto ha tenido un crecimiento exponencial con un trabajo muy serio muy responsable de los dirigentes de la nueva subcomisión de hockey donde hay gente que ya venía de antes y hay gente que se sumó ahora así que nada estamos muy entusiasmados con esta actividad en sí un crecimiento parejo y sostenido desde junio del año pasado a la fecha donde podemos ir viendo día a día cómo se suman nuevas socias bueno y cómo está el club en líneas generales ya tratando de salir de la pandemia que todavía estamos transitando pero con un poco más de libertad que en los últimos meses donde era muy difícil pensar en un futuro y hoy bueno por lo menos parece que vamos firme hacia por lo menos completar el año que no es un dato menor en el contexto que veníamos trabajando cómo está universitario en ese tema mira durante la pandemia en la otra charla que tuvimos creo que sí ya hemos hablado el club hizo un esfuerzo enorme reduciendo su costa un 30% los socios apoyaban de manera increíble manteniendo la plantilla social y con eso pudimos no sólo mantener la infraestructura que ya teníamos sino ir haciendo pequeñas obras o mejoras lo que nos permite tener el club en pleno funcionamiento con un aspecto bastante renovado y en particular ese proceso de la pandemia donde ir al club era casi clandestino ya por los dirigentes a ver cómo estaba si andaban las cosas si no había entrado nadie a mantener al personal porque hemos mantenido al personal abonando los salarios durante todo el proceso de la pandemia eso nos llevó a los dirigentes y a todos los participantes en el club a comprender la importancia que tiene ir al club nos hizo extrañarlo nos hizo añorarlo y nos hizo valorarlo mucho más de lo que lo valorábamos antes de la pandemia en toda la tragedia esta que fue la pandemia en todos los niveles sociales lo positivo que se rescata es que creo que valoramos aún más las actividades deportivas y sociales entonces hoy estamos nuevamente en funcionamiento ya con creciendo el número de socios y encarando pos pandemia adaptándonos en algunas cosas que hubo que cambiar y que quedaron para siempre y volviendo la normalidad en otras que se pudo las tres actividades que se arrozan en sus condiciones sus actividades en su función rugby y hockey creciendo nuevamente el tenis con proyectos nuevos e intentando capturar nuevos socios cosa que con la naturaleza de la actividad hoy es muy difícil pero bueno nos encuentran en un buen momento ya te digo apostando a crecer con chicos como Mateo Asparotti y Camila Contreras que son dos chicos categoría 2003 que probablemente estén siendo ya observados para algún tipo de convocatoria se sabe todo bien y entrenadores nuestros trabajando en los cuerpos técnicos de la asociación o de la universidad y mucha gente sumándose a la vida estamos infaminados se podría decir después de la tragedia que fue esto claro si sin duda hay que tomar en cuenta a partir de ahora de donde se sale de que punto de partida se sale para ir recuperando toda esa actividad normal de los clubes y bueno valorar todo esto es muy importante Juan Manuel gracias por estos minutos un abrazo grande un abrazo gracias saludos a todos hasta luego bueno Juan Manuel de Marchis el presidente del club universitario con esta iniciativa a mi me parece excepcional para aplaudir que pasen estas cosas después bueno veremos que clubes pueden acoplarse hay algunas ideas que se han se han presentado en su momento han dado vuelta algunos clubes que también tienen esa intención pero llevarlo a la práctica a veces es mucho más difícil de lo que uno piensa en este caso se animaron el próximo sábado 16-15 a través del canal de youtube del club universitario van a estar transmitiendo uni contra campo de pato de balcarce por lo tanto en este caso al club universitario puntualmente se le van a sumar todas las visitas de los familiares de las chicas de balcarce que pueden ver a sus chicas jugando desde balcarce por un canal de youtube frente a las chicas universitarios recordamos que en el torneo local hay equipos de en diferentes categorías hay equipos de necochea del valle hay equipos de balcarce campo de pato hay equipos de villagesel hay equipos de pinamar todo esto bueno a través del streaming permite que las familias que se quedan en casa que no pueden viajar con las chicas en las diferentes categorías incluso puedan tener por lo menos la posibilidad de ver el partido de primera y no es poco créanme que no es poco y con poco también se puede hacer porque no necesitas una gran infraestructura para transmitir el partido simplemente una cámara y a partir de ahí poder desarrollar con la tecnología efectiva y la conexión a internet una transmisión no es tan complejo según lo que me han explicado en su momento pero bueno hay que tomar la decisión institucional que eso es lo más difícil de entender en Mar del Plata en este caso la toma un club y está bueno que así sea hoy hubo aprovechando que estamos hablando de hockey nueva fecha del Eurohockey Championship 2 y está bueno que así